Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Este día hablaremos por qué nos divorciamos, qué nos lleva a tomar esta difícil decisión, problemas económicos, infidelidad, conciencia religiosa, sociedad, falta de comunicación, violencia psicológica y física. Acompáñenos. Afrontar los duelos y nuestros miedos es posible. Prepárate a escuchar un programa extraordinario que te ayudará a superar tus pérdidas y salir adelante. Esto es Fuerza y Vida con Ale y Selmy Castañeda. Hola, ¿qué tal amigos? Buena tarde. Bienvenidos a su programa Fuerza y Vida. Hoy miércoles 27 de junio, Ale. Y pues aquí retomando un poco el tema que hemos estado llevando toda la semana acerca del divorcio. Ya hemos visto el divorcio por infidelidad, qué hacer cuando tienes hijos, cómo decirles la noticia. Y hoy le vamos a dedicar al programa un poco más extendernos sobre el por qué llegamos al divorcio, por qué otras causas y cuáles son los cambios en los seres humanos. Por qué si te casas tan enamorado de repente, llega un momento en que parece que estás durmiendo con el enemigo o que al lado tienes a un completo y total extraño y que de repente te das cuenta que pues ya no tienes nada en común. Así es. Así es, Selmy. Y bueno, pues esto no es nuevo. Desde que existió la relación en pareja como tal, con esta formalidad como matrimonio, pues también existió con ella el deseo de la separación, ¿no? Y pues para entender un poquito el por qué nos divorciamos, pues vamos a ir también por qué se mata el amor, por qué se muere el amor. Se supone que nos casamos por amor, pero no siempre es así. Lo que pasa es que hay veces que nos unen otras cosas, ¿sabes? La presión. ¿A quién no le ha pasado que en su grupo de amigas dicen, es que el reloj biológico ya está atrás de mí? Ya se agarró de los cables pelones. Claro. Voy a cumplir los 30 y ya se casó mi amiga Juanita, que estaba bien gordita, y ya se casó mi amiga Lupita, que estaba bien chaparrita, y ya se casó, o sea, como que todas. Y tú crees que tienes que esperar como que a la persona que cumpla esos sueños de príncipe ideal. Miren, yo creo que aquí debemos de ser muy realistas. Cuando estábamos comentando Selmy y yo acerca de las ideas que matan el amor, llegamos a la conclusión de que llegamos con unas expectativas tan alejadas de la realidad y es por eso que nos damos frente a la, con la pared, ¿estás de acuerdo? O sea, como es mi media naranja. O sea, vamos por el mundo buscando a la mitad que nos faltaba, ¿no? Y desde ahí estamos mal. Como dice Alejandro Fernández, me hace falta una mitad, ¿eh? Tú eres la mitad que me faltaba. Pero es que no hay mitad que te falte, tú tienes que ser una pieza completa, tú eres un entero, o sea, no entiendo por qué esa frase de la mitad, o sea, la mitad de que desde ahí estamos mal, porque estamos poniendo la, o sea, estamos poniendo toda la responsabilidad. Exactamente, con otra persona. Quiero que otra persona sea la que me cumpla todos estos requisitos que yo no tengo. Así es. Y que al final, ¿qué pasa? Bueno, el enamoramiento, como sabemos, pues al final. Dura muy poquito. Exacto. O sea, es muy poquito. Pero el problema es que muchas de las personas toman las decisiones cuando están en esa etapa. Súper enamorados, ¿no? ¿Y qué pasa? No, 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 pues olvídate. Pues pasa el fracaso totalmente. Sí, sí. Porque es como, como una anestesia, ¿sabes? O sea, el enamoramiento. Estás anestesiado, estás. Es una venda totalmente. Solo ves las cualidades, solo ves las virtudes, los defectos los ves como pequeñas. Los minimizas. Ay, tiene un pequeño detallito. Ay, como que su familia no me encanta, pero no me voy a casar con la familia. Error. O sea, ¿estás de acuerdo? Miren, si ven cosas tan simples como que el coche parece un basurero, están frente a un cochino. Claro. O sea, si así trae el coche, no quiero saber cómo trae lo demás. O simplemente, o sea, la primer cita y ya te llegó media hora tarde. Ay, discúlpame, por favor, pero es que el tráfico, pero es que no sé qué. O sea, bye. Estás frente a un impuntual y toda la vida te va a llegar tarde. Y la impuntualidad va muy ligada a la formalidad. O sea, es increíble, pero detalles mínimos, pero pues estamos dentro del enamoramiento, porque también si lo que te lleva a casarte con tu hoy esposo es de, es que está bien guapo. Oye, pero, 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 cuéntame más de él, platícame cómo es. Está guapísimo, tiene unos ojos y tiene un cabello y yo, ajá. ¿Y qué más? Ajá. ¿Qué otra cualidad? O sea, no es posible que la cualidad sea que el chavo tiene los ojos súper bonitos. O otra cosa también, o sea, que muchas veces te mandan señales bastante claras que en el noviazgo ya empiezas con violencia, ya empiezas con maltrato, ya empiezas con faltas de respeto y las minimizas. Es que ya casados va a cambiar, es que ya casados, o sea, olvídense, ya casados se va a triplicar esa situación, porque si de novios están tomando terapia de pareja, cositas, o sea, digo, no, no, no puede ser, o sea, si ya de novio estás tomando terapia, de verdad corre, o sea, no tienes nada que estar haciendo ahí. Así es, así es. Entonces, la verdad es que sí es muy complejo, si fuera sencillo, no, no, no sería tan difícil como, como esta enredadera, ¿no? Que se, que se llega a formar por tantos aspectos que influyen. Yo creo que sí, el amor es, es una cosa increíble, mueve al mundo, es una cosa maravillosa, pero un amor como bien pensado. Nosotros tenemos un ideal de matrimonio, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Y el tuyo puede ser abismalmente diferente al mío, de acuerdo a mis expectativas, a mis necesidades como mujer. Yo digo, yo necesito un hombre seguro, un hombre independiente, un hombre económicamente estable. Sí, o sea, cada quien tiene sus estándares en los cuales son inmovibles, o sea, que dices, bueno, yo puedo aguantar que a lo mejor no traiga el coche al cien, pero que nunca me llegue tarde. O sea, yo prefiero cambiar una cosa por la otra, porque también el hombre perfecto no existe. Y tenemos que negociar y tenemos que ceder, ya lo habíamos comentado, y también establecer límites tú, tú establecerte los límites de autoprotección, de yo me cuido y hasta aquí llegaste, papá, porque si me faltas al respeto, ya se acaba esta relación. Y el límite que le pones a la otra persona, el límite que te pones tú, digo, es una expresión que usamos mi hermana y yo mucho, de se fue como gorda en tobogán. Y la verdad es que sí, o sea, ¿cómo se va? Pues se va rapidísimo y dices, oye, espera, espera. Y ves a tu amiga que va a de verdad a una caída libre y que no puedes hacer nada por ella. Y lo más loco es que te dicen, sus papás, y te dicen, oye, pues habla con tu amiga, porque la verdad es que anda bien mal. Y tú dices, no, bueno, pero por dónde, claro, o sea, ¿por dónde empiezo? Por dónde empiezo? O sea, yo estoy en desventaja como amiga y como terapeuta frente a un chavo que le ofrece a mi amiga. Pues lo que tú no le puedes dar, mi reina, así de fácil. Lo que yo no le puedo. Amor, atención, le endulza el oído. Digo, llegan conmigo a terapia y me muero de la risa porque les digo, oye, no era un patán y era lo peor y era, ay no, pero ¿qué crees? Me dijo que yo era el number one en su vida. Y dices, ¿es neta? O sea, caíste porque te dijo que es la número uno en su vida y, o sea, pues te dijo lo que querías escuchar, reina. Entonces, pues vamos para adelante. Vamos a ser muy realistas. Claro que existe el amor, claro que está padrísimo que te cases enamorada, pero siempre y cuando si tú decías, bueno, yo no tengo que renunciar a ser yo, primero no voy a renunciar a ser yo. Si tú tienes el talento para ser pintor y estás frente a una persona que odia el arte, odia las exposiciones, odia todo ese ambiente, vas decidido al fracaso porque vas a estar frustrado y llega un momento, miren, la verdad, no podemos tapar el sol con un dedo, nuestra esencia siempre va a tirar, esa esencia siempre la vamos a tener. Yo estoy con una persona y dicen, el sacrificio también es amor. Uno se sacrifica por amor. Qué más grande mentira. Si tú te tienes que sacrificar por amor, ya no fue amor. No, exactamente. O sea, ya no. Porque para empezar me estás pidiendo ser una persona que no soy, o sea, me estoy convirtiendo en una versión que tú quieres ver solo para darte gusto y ahí es donde empieza la frustración y va a llegar un momento que vas a volver a tus raíces y vas a volver a tu esencia y vas a tronar como ejote. Digo, ¿no les ha pasado que tienen un compañero de la preparatoria que era el alma a la fiesta, el más simpático, no sé qué, reunión de exalumnos de la prepa y llega con la esposa y el tipo que era una broma tras otra, no te cuenta un chiste. Y se lo traen aquí. ¿Sabes qué? Es que a mi esposa no le gustan las bromas. Oye, no manches, pues si tú ibas para comediante, o sea, eras una chula para comediante. Entonces, ahí es cuando dices, es neta, te convirtió en otra persona. No, él sigue siendo el mismo comediante. Dele tres tequilas. Exacto, tres tequilas y quítenla a la esposa y van a ver cómo regresa, pero en automático. ¿Y qué pasa? O sea, llega un momento que llega al límite, que dices, ¿sabes qué? No puedo más. Otra cosa bien importante. Ojo con esto. Hicimos un pequeño sondeo, Selmi y yo. Hijo, la verdad es que fue, el resultado fue impresionante. Las razones por qué nos divorciamos de los hombres y las mujeres son abismalmente diferentes. Sí. Ojo con esto. O sea, mientras que en el hombre, al, ¿qué es Selmi? Preguntamos a diez hombres. De los diez hombres, ocho nos dijeron que ellos decidieron pedirle a su esposa el divorcio porque ya no se arreglaba, porque había subido de peso y porque ya no era divertida. Exacto. O sea, esas tres cosas son cosas que podemos cambiar, vaya. O sea, es algo que se platica con la pareja y es decir, a ver. Sí, porque nunca querían tener intimidad. También. Esa es una razón muy importante para los hombres. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Es básico. Eso es básico. Yo llegaba en la noche y siempre le dolía la cabeza. Y siempre estaba dormida y siempre estaba cansada y siempre. Pero los hombres son muy visuales, Selmi, son muy visuales. A mí me parece increíble. Digo, nosotros no somos solo imagen, la verdad. O sea, pues, una mujer está compuesta como tanto como por el hombre, pero ahorita estamos muy bombardeados por todos los medios de comunicación donde hay un estándar de belleza, donde tú tienes que tener el cabello de tal color, de tal tamaño, de tal. Pero fíjate que va más allá, Ale. O sea, mira, aquí es, recuerdo lo que decía este uno de mis hermanos, ¿no? Que decía, debería de ser causal de divorcio si con la que te casas después aumenta más de treinta kilos, bye, adiós, ya, debería ser causal. Y por otro lado dices, ay, o sea, qué radical, o sea, qué forma tan vacía de pensar, cómo nada más te puedes fijar en el físico. No, pues es que ya eres otra persona. Y te voy a decir algo, es que es un engaño. No, no te casas con esa persona. O sea, entiendan algo, mujeres, a los hombres se les llega por la vista y siempre va a ser agradable una persona que se cuida, ¿saben? Entonces, imagínate, si tú te casas de cincuenta, sesenta kilos y después de dos chiquillos ya pesas ochenta, o sea, de verdad, piensen en los hombres un momento. Pero también hazlo por ti, ¿no? O sea, primero hazlo por ti, la verdad, si me dices, ¿sabes qué? Voy a bajar de peso para que mi marido no me deje, te digo, ¿sabes qué? Tienes un problema y un problema enorme. Sí, porque ¿dónde estás tú? Exactamente, o sea, tú no vas a bajar para que tu marido no te deje, eso no está padre. Pero lo que sí es importante recalcar, que fíjense cómo las causas de divorcio que, o sea, que llevan a tomar esa decisión a los hombres, o sea, una decisión tan, tan trascendental en la vida del ser humano como lo es el divorcio, son cosas que podemos cambiar, son cosas que se pueden platicar, ¿no? O sea, yo platico con mi esposa y le digo, ¿sabes qué onda? Pues no está padre ya lo que está pasando con nosotros. Este, nos tenemos que ir a un corte, pero antes les quiero recordar que tenemos cinco pases dobles para el día veintiocho de junio para Siddhartha el musical, que se va a presentar en el palco a las ocho y media de la noche. Entonces, los invitamos a que nos marquen a los teléfonos treinta y uno, veintidós, once, noventa, y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Regresamos. Soñadora y apasionada. Apasionada. Radio Mujer, eres tú. Visita nuestro canal de YouTube. Radio Mujer GDN. Radio Mujer GDN. Bueno, yo creo que las personas se divorcian por la falta de comunicación. Creo que la base de toda buena relación es que existe una buena comunicación, por supuesto la confianza, pero prácticamente yo considero que eso es lo esencial. Las personas se divorcian porque no llevan una buena comunicación. Regresamos a su programa Fuerza y Vida, hablando de el por qué nos divorciamos. Como acabamos de escuchar hace un momento, ¿no?, de las entrevistas que se hicieron, la comunicación que nos lleva a perder la confianza. Y bueno, sí, es otro de las causas, estoy totalmente de acuerdo. Al final se pierde esa comunicación. Decíamos hace un momento, Ale, que los hombres tienen distintas razones del por qué divorciarse que las mujeres. Así es. Y decíamos que gran parte para ellos es la imagen, el que la mujer la descuide. Pero fíjate, Ale, para no sonar tan superficial en esta frase, todo esto, el fondo que tiene, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tu mujer de un de repente pierdes tu esencia, subes treinta kilos, no te encanta ya el arreglo? ¿Qué pasa? Te empiezas a deprimir, pierdes seguridad, te empiezas a volver celosa, te empiezas a volver un poco más retraída y cambia tu esencia. Así es. Y ya no eres la persona de la que tu marido... Hasta el carácter te cambia. Sí, claro. Ya no eres la persona de la que tu marido se enamoró. Así es. Y luego ya no quieres salir porque ya vas a comprar ropa. Exacto, ya nada te queda. No te ves bien. Entonces empieza la inseguridad. Es que la verdad esto tiene muchísimo de fondo. Sí. Si una chava casada que se cuida, que va al gimnasio, que lleva una alimentación normal, tampoco no queremos supermodelos ni mucho menos, una cosa normalita. Pero ¿qué pasa? Ella es atractiva también para otros hombres. Entonces, ¿por qué está con su esposo? Por una decisión personal. Puede tener muchos pretendientes, pero ella decide estar con su marido porque con su marido tiene una química especial, porque comparten gustos, porque están enamorados y es muy sano. Y hay parejas de veras dignas de toda mi admiración que juntos se superan, que juntos suman sus cualidades y sacan la mejor versión de cada uno, ¿no? Y eso pues está padrísimo. Siguiendo con las ideas con las que llegamos al matrimonio, pero que al final del día estas se revierten, es la de nos pertenecemos el uno al otro. ¿Qué tal con eso? Ay, Dios de mi vida. O sea. Tú me perteneces y yo te pertenezco. Nadie te pertenece. Nadie, absolutamente nadie. Ni tú le perteneces a nadie. En la pertenencia entra el, ay, pues le tengo que pedir permiso a mi esposa. O sea, ya si tienes que pedir permiso, tienes un problema y un problema grave. Número dos, tú no eres la hija de tu esposo, ni eres el hijo de tu esposa. Cuando tu esposa se convierte en tu mami y entonces ella te dice, no, 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 mi amor, tú no lo hagas. Yo te voy a comprar la ropa, yo te voy a doblar tu ropa, yo te voy a acomodar tu ropa. Porque estás en una reunión y ella dice, ¿en qué momento hablas y en qué momento te callas? O si no te calla en público, ¿sí? Sí, sí, sí. Digo, yo he presenciado unas escenas de violencia psicológica impresionantes. Pero acuérdense, para que haya un tirano, tiene que haber alguien que lo haga tirano, ¿sí? O sea, si tú sales vestida para ir a una reunión, te dicen el, digo, hay situaciones en las que te dicen el código de vestimenta, y no sé, vamos a ir a la ópera. Y tú sales vestida, pues, para ir a la ópera, ¿no? Y tu marido te dice, ¿sabes qué? No me gusta ese vestido, cámbiate. Cámbiate. Híjole. ¿Qué harías tú? O sea, tú que me estás escuchando, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu postura si tu marido te dice, cámbiate? Hay maneras de pedir las cosas. No, aparte, tú tienes que tener una seguridad muy bien puesta, y si tú estás con la mentalidad de que vas de una forma correcta, obviamente no te vas a ir a la ópera en pezoneras, ¿va? O sea, tú tienes que estar consciente de que vas. Sí, estás respetando un código de vestimenta. Respetando el código de vestimenta. Y si él te dice, ve y cámbiate, de, híjole. O sea, para empezar. Es que la forma, ¿no? O sea, cuidemos las formas. Ahorita, antes del corte nos hablaban, cuando hicieron el sondeo que decía, es que yo creo que la comunicación. Por supuesto, la comunicación es la base de la relación del ser humano, sea de pareja, sea de amistad, o de lo que sea. Entonces, si la comunicación no está bien, si no cuidamos, cuiden las formas. Lo pueden decir exactamente lo mismo sin desacreditar a la persona. El canal de comunicación nunca se debe de ver afectado. O sea, ¿qué pasa? Saber exactamente qué mensaje quieres transmitir para que le llegue correctamente a la otra persona. Y sobre todo, entiendan algo, mujeres, ahorita me dirijo a ustedes, las mujeres no pensamos como los hombres. Los hombres son muy prácticos, son muy resolutivos, no les gusta tanto el rollo. Cuando quieran que el mensaje llegue rápido y correcto, sean breves, breves, por favor. Y directas, o sea, un mensaje lo más breve que se pueda, lo más directo que se pueda y lo más claro. Pero en el caso del vestido, regreso a lo mismo. ¿Qué pasaría si tu esposo te dice, sabes qué, creo que ese vestido, que tienes vestidos que se te ven mejor que ese vestido y creo que no te luce tanto el rojo como el negro? Entonces tú vas a decir, ah, caray, o sea, lo está haciendo para que me vea mejor. No es una cuestión de celos, no es una cuestión de, o sea, fíjense que es sencillo. Y también ustedes hombres cuiden los modos. O sea, muchas de las veces dicen, pero pues si ella ya sabe que la quiero mucho. No, no es suficiente, no es suficiente, hay que decirlo. O sea, es que yo le demuestro que la amo, porque pues yo nunca le fallo con las cosas de la casa. Aquí no le falta nada. No, acuérdense que así como los hombres son muy visuales, las mujeres tenemos un oído de dos metros. A nosotras nos encanta, que nos digan cosas lindas, que nos digan lo importante que somos en sus vidas, los detalles. Eso que dicen, no, es que las serenatas ya no se usan. Olvídenlo. Olvídenlo, no es verdad. Claro que es una mujer que diga, ay no, qué flojera, a mí que no me lleven serenata, qué horror. O que no me, ay no, a mí esto no me gusta, que me lleguen con detalles, no, o sea, por Dios. Odio las flores, odio los globos, odio los, o sea, y aparte ustedes mujeres también, a lo mejor, digo, no les encantan las flores, pueden parecerles muy caras, duran una semana, se mueren, dicen, no, a mí dame una blusa, dame algo tangible, algo que me dure más, qué sé yo, pero tampoco ustedes sean ofensivas al expresarse con sus parejas, porque qué pasa, si tú le dices, ay me trajiste flores, ay yo hubiera. Otra vez. Otra vez flores, o yo hubiera preferido que me dieras una blusa, pues qué mensaje le vas a mandar, en la vida le vuelvo a comprar unas flores, porque no le gustan. Entonces llegamos a matrimonios de 10, 15, 20 años, donde dices, ay pues acuérdate que, pues el día del 14 de febrero, pues es para los niños de prepa, amor, o sea, no es para nosotros. Pura mercadotecnia, a mí no me compres nada. Eso es mercadotecnia pura, los que ganan son los dueños de las florerías, nosotros no ganamos nada. No lleguen a eso, porque de verdad es el inicio. El principio del fin. El principio del fin, así es el mío. Y qué pasa cuando decimos, es que lo necesito, no puedo vivir sin él. No, imagínate, una dependencia totalmente insana. Si lo necesitas, pues no lo amas. No. Así de fácil. Si lo necesitas, no lo amas. Es más grande tu necesidad de cubrir una carencia, esta puede ser emocional. Porque a mí me suena a lo necesito con necesito que sea mi proveedor, necesito que sea mi maestro resolutivo. O una cuestión de sin ti no soy nada. O sea, sin ti no tengo una posición en la sociedad, sin ti no valgo, sin ti no soy, sin ti no. O sea, se llega a tal grado que perdemos nuestra individualidad, esas parejas de que desayunan juntos, comen juntos, andan juntos, trabajan juntos, corren juntos, da, 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 da. Y que dices, y se dicen bomboncito de azúcar relleno de caramelo, que dices, uy, estás al lado de ellos y dices, híjole, creo que me derramó la miel. Yo creo que aquí estaría padre hacer un ejercicio muy interesante. Usted que me está oyendo para ver qué tanto necesita su pareja o si realmente ama a su pareja, visualice que esta persona se va. Háblales de tú. A ver, a ver, vamos a empezar, ok, ya estamos aquí en el café. Rompamos el hielo. Rompamos el hielo. A ver, visualiza que se te va. No quiero decir se muere, no quiere decir se fue con otra. Simplemente un día despiertas y ya no está tu pareja, tu esposo, tu novia, tu compañero. ¿Qué es el sentimiento más rápido que se te viene a la cabeza? En cuanto te digo, ya no está y ya no va a regresar. Soledad, ¿no? No, o sea, si se te viene una angustia tremendísima, o sea, tienes que aprender a identificar cuál es el sentimiento que te inunda. Imagínate si es de, me voy a morir. O sea, lo primero, no, yo me muero, no, yo me muero, o sea, yo no me visualizo dos segundos sin mi José, sin mi Juan. Y es cuando hablábamos de los vínculos, ¿no? Lo importante que es analizar muy, 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 este, pues de manera muy consciente el vínculo que tienes con tu pareja, qué tan sano es. Recuerden que, pues bueno, dentro de la tanatología, que lo hemos hablado también aquí mucho, es de acuerdo, hay que establecer vínculos sanos con nuestra pareja. Mira qué diferente sería una respuesta. No puede ser tu vida. Claro, sería bastante triste, me dolería, pero voy a salir adelante. Te voy a extrañar muchísimo. Claro, claro, las personas son insustituibles. Así es. Nadie es indispensable, porque todos podemos salir adelante después de una situación, pero sí somos insustituibles, porque nadie te va a hablar en el tono de voz de tu pareja, nadie va a tener las costumbres de tu pareja, ni te va a chiquear. O sea, sí me entienden esa parte, ¿verdad? Pero, qué distinto sería, te voy a extrañar muchísimo, me va a doler, pero voy a salir adelante. Voy a reestructurar mi vida. Porque mi vida, mi felicidad, mi estabilidad emocional. No depende de nadie. De nadie más que de mí. En nadie depositen su felicidad. O sea, el poder de ser felices radica en ustedes mismos. La verdad es que sería una situación muy triste, ¿no? O sea, que tu trabajo sea tu vida, que tu mamá sea tu vida, tu papá sea tu vida. O sea, llámenle ahora sí que cosa, flor y fruto, como basta, ¿no? Como basta. O sea, persona, lugar, lo que sea que condicione tu felicidad, está terrible. Entonces, pues háganse una preguntita, digan, ¿realmente soy feliz con la persona que estoy en la actualidad? Estoy compartiendo mi felicidad o mi felicidad depende de esa persona. ¿Mi brillo está siendo totalmente opacado por esa persona? Háganse esa pregunta y después del corte, continuamos para retomar aquí. Recuerden, los teléfonos 3122-1190 y 3647-1883. Continuamos. Este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC Triple V, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Nos divorciamos porque tal vez en la pareja hay uno que no ayuda o no aporta, ya sea económico, moral, ayuda en casa, los hijos, como sea, siento que ya es de las dos partes ayuda mutua para el complemento. Y si alguien no está funcionando y se está haciendo carga o quita en vez de poner, creo que puede ser un principal factor para divorciarse. ¿Qué tal amigos? Pues les vamos a regalar cinco pases dobles para el día 28 de junio para que se vayan a Palco a ver a Siddhartha el musical a las ocho y media. Entonces comuníquense con nosotros a cabina al 3122-1190 o al 3647-1883 para que se lleven uno de los pases dobles que estamos regalando. Seguimos con el tema Selmy de por qué nos divorciamos. Ay Dios mío, qué importante, ¿no? Pero aquí yo creo que la base, como decíamos, identificar y que reconozcan qué concepto tienen del amor. Yo creo que ahí radica todo, ¿no, Ale? O sea, vivimos en un mundo de caramelo en donde creen que el amor es el de las telenovelas y que realmente las mujeres sobre todo, yo siempre les he dicho cuando se van a casar, se emocionan muchísimo más por el concepto de la boda, de jugar a la casita y como que dejan a un lado a la persona que eligieron. Mi grupo de amigas es de 10 y ya se casaron 9, sigo yo. Oye, ¿y con quién te vas a casar? Pues con quien sea, con quien se deje. O sea, y se acabó y me caso y ya. Entonces sí, no se vean lo que comentábamos cuando estás presionada socialmente porque todas las tías te preguntan. A ver, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un experimento. Si tú tienes más de 30 años y eres mujer, porque a los hombres, acuérdense que somos machistas, a los hombres no se les, no, mi hijo, usted espérese, no, 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 tú conoce y todo porque luego te van a gustar todas menos tu vieja. Entonces tú espérate. Entonces, a las mujeres que tienen 30 años, más de 30 años y están solteras y no tienen novio y van a una boda donde se van a encontrar a la tía, a la abuelita, a la comadre, a la amiga de su mamá, a todo mundo. Te ven y que te dicen, Laurita, ¿cómo estás? ¿Y tú, pa', ¿cuándo, Laurita? Ándale, acércate que ya van a aventar el ramo. ¿Tienes novio? No, pues ahorita no tengo novio. Oye, pero ya tienes 30, el reloj biológico, si quieres tener hijos, o sea, ¿qué onda? Oye, te voy a presentar a alguien. A todo el mundo te quiere presentar gente, ¿no? Todo el mundo te quiere hacer el favor. O sea, fíjense nada más, te voy a hacer el favor de presentarte a alguien porque seguramente tú tienes una vida muy desgraciada sin pareja. Hay gente que somos felices sin pareja, que funcionamos sin pareja. Pero, alto, no se autoengañen, porque aquí hay algo muy interesante. Ves a tu mejor amiga o a tu conocida que la neta se muere por casarse. Y no, a mí no me interesa. No, yo soy feliz así, yo no tengo un problema, yo si no me llega, ¿no? O sea, y la vez que cuando estás en la peda, no, bueno, son unas confesiones que te vas para atrás. Pero también hay que ver el otro lado de la moneda. O sea, ciertamente, cuando vamos en el camino de, pues, ya la segunda vuelta, ¿qué pasa? La última que se casa se encuentra con las dos primeras divorciadas del grupo, ¿sabes? Ah, sí, claro. Entonces, ¿qué dice? Yo ya no creo en el amor. O sea, estas ya vienen por la segunda vuelta y yo todavía no me he casado. Entonces, pues, el amor no existe, las relaciones de pareja apestan, todos los hombres son iguales. Si empiezan con esos pensamientos, aparte, otra cosa importantísima, Selmy, que no hemos tocado. O sea, cuando te crees la princesa de Luxemburgo y todo el que te acerque, el que se te acerca. Es poca cosa, ¿no? No llega. Ni a los talones, ¿eh? Ni a los talones. Hay que ser bien realistas. A ver, amigas del auditorio, de verdad, párate frente a un espejo. Y ve cuánto traes para gastar. Y vamos a ver cuánto traes para gastar, ¿no? O sea, me veo y luego digo, soy licenciada, tengo tres carreras, hablo cuatro idiomas, soy una fregona, ¿no? O sea, yo alarmo en todo, soy buena compañía, soy esto. O sea, haz un examen de quién es esa persona que está frente al espejo, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Como dice Selmy, ¿cuánto traes para gastar? Porque pasa que traen, ¿estás de acuerdo, Selmy? ¿Cuánto? Tú dilo. No, o sea, que la neta traen para comprar un boche y quieren el BM. O sea, y ahí es donde dices, a ver, no, espérame. Sitúate en tu realidad. O al revés. Traen muchísimo. Muchísimo para gastar y llegan con cada cosa que digo, Dios es de mi vida. Y si tienes un problema de autoestima, de seguridad. O tal vez no, o sea, no podemos ser así como tan agresivos para, aquí no se trata de juzgar a nadie, este, a las relaciones de pareja van mucho más allá de lo que nosotros podamos ver como espectadores. A ver, a ver, a ver, a ver, pero yo sé que estoy basándome en cosas y no en personas, pero el ejemplo que les voy a dar, si tú tienes para comprar algo de valor de 100 pesos, ¿lo vas a querer cambiar por algo de 20? No, pues sin duda no, pero no estamos hablando de cosas. No, yo sé que no estamos hablando de cosas, pero si tú tienes la capacidad y te la crees para poder andar con el príncipe de tus sueños, ¿te vas a conformar con el actor de reparto? Sí, no, 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 tú estás cambiando el dinero, o sea, el dinero que vale, si te cacho, o sea, que esos 20 pesos que tú estás diciendo o esos mil pesos es lo que vale la persona en cuanto a sus recursos emocionales, su, su, todo el combo completo, ¿no? O sea, su, su profesión, la economía, cómo se desarrolla con las personas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, exactamente, ahí es donde, ¿qué te llevó primero? O sea, antes de decir, ¿por qué nos divorciamos? ¿Qué te llevó a casarte? Claro. Pregúntate, ¿qué te llevó a casarte? Entonces, la hojita de que me llevó a casarme coincide al 100% del por qué me estoy divorciando. A ver, entonces, mijita, aquí, ¿quién se equivocó? O sea, ¿te equivocaste? Porque realmente, bajo los efectos del enamoramiento, estabas tan encandilada que, oh, ¿sabes qué, Selmy? También otra cosa que sucede, las personas cambiamos. Todo el tiempo estamos evolucionando, y yo ya lo había dicho, si la persona no cambia junto contigo, están destinadas al fracaso. ¿Qué pasa si, ok, empiezan el matrimonio con igual de nivel cultural, igual de amistades, igual de pensamiento, de espiritualidad, bla, bla, bla? O sea, pero pasan situaciones en la cual tanto la mujer como el hombre empieza a subir, por ejemplo, en el ámbito laboral, empieza a quererse rodear de otro tipo de personas, se empieza a ser más espiritual, empieza a infinidad de cosas. No, simplemente cambia este pensamiento. ¿Cuántas veces nos hemos topado con mujeres, incluso hombres también, que cambian de religión? Ah, no, sí, muchas veces. Entonces, ¿sabes qué onda? Pues nosotros éramos cristianos y ahora vamos a ser budistas, ¿no? Entonces le llegas a tu mujer y le dices, ¿sabes qué onda? Es que esto está padrísimo, la meditación, y ahora no nos vamos a vestir así, ahora nos vamos a vestir de manta, y ahora todo va a ser yoga, y todo va a ser mandalas, y todo va a ser chanclitas, y todo va a ser... Entonces, ¿sabes qué onda? Que lo ves diez horas al día. Sí, es que fíjate que ahí entra un poco, o sea, otro tipo de infidelidad y todo, pero... Yo quiero que hablemos de eso porque la verdad es que muchísimas personas nos han escrito diciendo, mi esposo me fue infiel con su compañera del trabajo porque ella la ve diez horas y a mí me ve diez minutos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, dos personas que están casadas, están trabajando en una misma empresa, se ven de ocho de la mañana a siete de la noche, todos los días. Y además, claro que la relación no nada más es laboral, obviamente también, oye, ¿por qué vienes tan triste hoy? No, pues es que fíjate que tuve un conflicto con mi marido esta mañana por esto y esto, oye, ¿qué te parece si después del trabajo nos vamos a tomar un café? Y me platicas. Entonces, pues ya se vuelve más estrecha, más estrecha. ¿Y qué pasa? Después tu compañera de trabajo, pues se vuelve tu amiga, tu mejor amiga, tu confidente, haces más cosas con ella que ni con tu esposa y ni con tus hijos, que son con los que tienes el compromiso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos hacer para que esas relaciones laborales no rebasen los límites de la oficina? Ya que para ambos, pues existe, si tienen una relación de pareja formal o alguno de los dos lo tiene, ¿de qué manera podemos establecer únicamente una relación de amistad, Selmi, sin que se vea involucrado ya la atracción sexual, una posibilidad de amorío, una relación de amorío, una relación de amorío, una relación de quererla, una relación de pareja y miles de divorcios que de verdad todos es… ¿Me engañó con la secretaria? ¿Cuántos escuchamos en terapia? Ay, muchísimos. Se fue con la secretaria. Me engañó con su compañero del trabajo. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Porque yo me salgo a trabajar a mi empresa internacional, donde recibo visita cada 15 días internacional, entonces me llega el alemán, que es súper lindo, súper mono, y pues nos vamos a tomar una copa después del trabajo. Y entiendan aquí algo. Para que esto no suceda, el antídoto se llama que en tu casa te ofrezcan lo que afuera no. ¿Cómo es esto? Si para ti es más atractivo lo que te está ofreciendo la otra persona que lo que encuentras en casa, no necesitas estar pasando ocho horas laborales para que esto se dé. O sea, aquí cuando tú abres la puerta, porque es una decisión, la infidelidad es una decisión, tú la abriste. Entonces, es porque tienes una carencia en tu casa. Punto, se acabó. Porque si tú estás perfectamente, ¿qué necesidad vas a tener de andarle cortando tus cosas a otra persona? En tus horas libres, ¿a quién le hablas? Pues a tu esposa, a tu esposo, ¿no? Si por algo no se puede, le escribes el mensaje, te dedicas a otra cosa, pero no abres puertas o marcas muy bien los límites en los cuales sabes que la otra persona no debe de entrar. ¿Y cómo es este límite? No empiecen a intimar. O sea, ¿qué pasa con las relaciones laborales? ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué feo! Punto, se acabó. Pero ya cuando empiezas con, ¿qué tienes? ¿Estás triste? Y ya te sueltas tú ahí con una verborrea de, no, es que en mi casa, porque cuando yo era chiquito y es que mi mujer me hace, me dice, me dice, o sea, ya vale gorro. A ver, Selmy, este, aquí tenemos una inquietud, este, es una persona, pues, que me aparece aquí como anónimo, me dice, hola, me parece algo muy fuerte lo que dicen acerca de que la mujer suba de peso. O sea, que la mujer tiene que hacer mil cosas solo para mantener un hombre a su lado. Mira, este, creo que a lo mejor no nos explicamos. No, mira, espérame. Y que no se trata de su pareja. A ver, Selmy. Entiendan algo. No las estoy atacando, mujeres, ni mucho menos. Yo soy una de ustedes. Pero entiendan cómo funcionan los hombres. Si ustedes logran captar esto, están del otro lado. Claro que tenemos todas el derecho de subir de peso ante ciertas situaciones. Si te conoció así, es tu personalidad y así te quieres y así decides estar perfecto. Aquí yo estoy hablando de cuando una situación ya empieza a causar un problema en la pareja. Y no nos hagamos tontos. La imagen es muy importante para todos los hombres. Y quien diga lo contrario está mintiendo. A ver, Selmy. Dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ay, nos tenemos que ir a un corte, pero no sin antes recordarles que estamos regalando cinco pases dobles para el día 28 de junio para Siddhartha, el musical, en palco, a las ocho y media de la noche. Nos pueden llamar al 3310-19-0712 por WhatsApp, perdón, y hay teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Regresamos con llamadas. Inteligente y actual. Radio Mujer, eres tú. Comunícate al 3122-1190 y 3647-1883. Pues uno de los motivos más considero yo importantes por las cuales las parejas se separan sería por el desinterés de la relación por parte de alguno de los dos. Es un motivo muy clave que si alguno de los dos no tiene interés y empeño en ponerle a la relación es un motivo muy importante. Regresamos, digo, creo que dimos una patada, un avispero, o más bien tocamos una fibra muy sensible que las mujeres siempre estamos como con esta, este ideal del cuerpo, de estar bien. Creo que se me fueron por otro lado completamente. No se sientan atacadas. Miren, mi caso personal lo voy a compartir para que vean que sí se puede, que no tiene nada que ver con una situación económica. No sé por qué me tocan aquí el tema de la economía cuando realmente no tiene absolutamente nada que ver. Lo voy a explicar de esta manera. Yo pesaba 103 kilos. Entonces, ¿qué me hizo decir ya no puedo estar así, tengo que bajar de peso? No, simplemente fue una decisión personal. No tuvo nada que ver ni con mi pareja, ni con mis hijos, ni con la gente que me rodeaba. Simplemente había como una preocupación. A mí no me gustaba como me veía. La ropa no me quedaba cuando iba a comprarla. Nada me quedaba. Las tallas, pues la ropa que a mí me gustaba y que era como para mi edad, pues no me quedaba. Y pues era una frustración que me tenía que vestir como una persona 10, 15 años mayor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dije, pues bueno, voy a ir con un nutriólogo, me voy a poner a dieta, voy a hacer un poco de ejercicio, empezaré a caminar. Les quiero decir que lo que finalmente me hizo bajar de peso fue la convicción de sacar la mejor versión de mí. Y no lo hice por medio de un nutriólogo, no lo hice por medio de un gimnasio carísimo, no. Lo hice caminando y después corriendo en el parque. Lo hice sacando un tutorial en YouTube donde hablaba de nutrición. Lo hice diciendo, pues yo como muchísimo carbohidrato, entonces voy a bajar a los carbohidratos. Y no gasté un peso. Y actualmente estoy en mi peso ideal. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Hubo un cambio en mí, por supuesto. No nada más fue, no fue físico. Fue un efecto que causó, pues fue increíble, ¿no? Al momento que yo me empecé a sentir más delgada y que visualmente era mucho más atractiva, obviamente. No nada más para los hombres, para las mujeres. Inclusive, pues obviamente cuando yo te veo en persona, pues yo lo que veo, si no te conozco, pues es tu imagen. Si yo te veo gordita, no hay ningún problema. Si tú así te sientes bien y estás bien, no hay ningún problema. Si te veo desaliñada, me vas a mandar un mensaje. Sin que yo te juzgue, voy a pensar que eres una persona desordenada, ¿sí? Eso es lo que pasa. Si alguien llega y toca tu puerta y esa persona tiene dos meses sin bañarse y está completamente, pues, mugrosa, está, es como un, ¿cómo se llaman los que andan en la calle? Un indigente. Un indigente, ¿no? Cuando tú lo ves, ¿cuál es tu impresión? A ver, ahorita que dicen, no todo es imagen, ok, no todo es imagen, pero aquí, a ti que te toque un indigente, el timbre de tu casa. Y en automático ya emerges un juicio. Tú vas a hacer un juicio. Todos hacemos juicios cuando vemos a una persona. Entonces, ahorita, lo que sucedió es que tocamos una fibra muy sensible. Todas, absolutamente todas las mujeres vivimos como con esta parte de estar bonitas, vernos bien, el peso, etcétera, etcétera. Aquí ahorita, por ejemplo, por WhatsApp hicieron una pregunta. Ah, entonces se tienen que hacer mil cosas para retener a un hombre. O sea, tengo que casi, casi hacer circo, maroma y teatro para retener a un hombre. No es que lo tengas que retener. Desde el momento que ya estás usando la palabra retener, estamos mal, ¿verdad, Dale? Pero aquí lo importante es, recuerden algo, el amor se cultiva todos los días. Todos los días tienen que trabajar por apostarle a la relación, al compromiso. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde viene el problema, que empezamos a descuidar todo tipo de detalles, todo tipo de cosas que nos enamoraron al principio. Y se vuelve una monotonía fatal que es la que lleva al divorcio finalmente. ¿Por qué? Porque las personas ya son tan extrañas que ya no sé, o sea, ya no sabes con quién estás. Entonces, es ahí donde yo les digo, ¿qué hombre va a querer dejar a una mujer que está radiante, que emana una luz impresionante? Y no nada más me refiero a lo físico, pero entiendan que es nuestro estuche, es nuestra carta de presentación. Y muchas veces lo que proyectas por fuera es lo que traes por dentro. El lenguaje corporal habla por sí solo, no nos engañemos, somos imagen. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer para que estas personas entiendan que no es un ataque, que es una forma de reflexión? Y que recuerden que siempre se puede hacer la versión de nosotros, la mejor versión de nosotros mismos, ¿sabes? Y si tu pareja normalmente te pide que, no sé, que te gusta verte vestida de tal forma, que te gusta que el cabello de repente te lo arregles, decía otra mujer en uno de los comentarios. Pero es que la imagen cuesta, el gimnasio cuesta, el estar como Ninel Conde cuesta, sí y no. Porque entonces la gente humilde no se arreglaba, ¿estamos de acuerdo, Ale? Entonces habría gente humilde que no estuviera adecuadamente vestida. Bien, lo más fácil, lo más fácil es el no, porque ese ya lo tienen. Entonces eso es lo más fácil. Yo creo que aquí, ¡ay! Que creyeron que iba a hablar de algo que no conocía, pues no, están muy equivocadas. Si alguien aquí en este programa sabe de bullying, esa soy yo. Yo tuve problemas de obesidad serios desde la secundaria. Yo sé lo que es el bullying en toda la expresión de la palabra. A mí no me van a decir que no se puede bajar de peso. Si yo les enseño una fotografía del antes y el de hoy, se van para atrás. La gente ha llegado a decirme, esa no eres tú. Tú no eres esa persona. Y yo digo, ¡claro! ¡Claro que no soy esa persona! Soy 40 kilos menos de esa persona, por supuesto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que yo decidí no verme así. ¿Por qué? Porque ya no era cómodo. La verdad es que el ataque es muy grande. El ataque es muy grande. Es una crueldad. Yo ahorita le comentaba por WhatsApp a una de nuestros radioescuchas que la verdad como que hicimos clic, ¿no? O sea, fue como un rollo de encontrarnos, de ser empáticas y de decir, ¡claro, claro! Ya nos reconocimos. O sea, les digo, yo soy la defensora número uno de las gorditas. O sea, a mí no se me pongan flamencos quien ataca y que diga, una mujer vale menos por estar obesa. Por favor. Es la más grande tontería que he escuchado en la vida. Pero lo que sí, todas podemos, como dice Selmy, sacar nuestra mejor versión. Sí se puede. Que es difícil, sí es difícil. Que hay otras prioridades, que no hay dinero. Pero miren, lo que hay son pretextos para no hacerlo. La mediocridad es un lugar donde no florece nada, donde no crece nada. Y ahí nos encanta vivir. O sea, es muy cómodo estar en esa parte. Pero, ¿qué pasa? O sea, cuando nosotros decidimos, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a arreglar un poco más el día de hoy. Yo creo que ahora me voy a hacer una cola de caballo restirada. Digo, si no tienen gel, yo creo que todos podemos comprar linaza en el mercado. Selmy. Claro. Coses la linaza y tienes gel para un mes. Es que es cuestión de decisión. Y el gel vale 10 pesos. Es cuestión de decisión, no es cuestión de economía. Y te lo juro, o sea, de verdad, la muchacha que tengo del servicio, que la verdad es una ayuda increíble en mi casa, que no se quería sin ella. De verdad, es un ejemplo. Yo la admiro tanto. De verdad, llega y es limpia. Súper, se peina hermoso. O sea, se hace trenzas. Huele delicioso. Trenzas súper lindas. O sea, sus lentes, sus zapatos, todo está perfectamente. Bueno, fue chistosísimo porque el día de hoy, y no me dejará mentir, digo, no voy a decir su nombre al aire, pero el día de hoy estuvo súper cómico porque las dos estábamos vestidas iguales. Yo me bajo con mi gabardina roja y ella con su gabardina negra y yo me empiezo a reír y ella también así de, ¿es en serio? O sea, y veo su gabardina colgada y las dos teníamos el mismo outfit. A lo que voy, realmente no, no se autosaboteen y no sean sus peores enemigas, porque en realidad sí llegamos a hacerlo. Entonces decimos, tenemos que estar como Ninel Conde, tenemos que estar como Maribel Guardia y entonces todo lo tenemos que pesar y las calorías y entonces mi marido me va a dejar por eso. No, 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 no. La verdad es que no. Ahorita me comentaban, oye, ellos están panzones y barrigones y quieren que nosotros estemos de talla cero. Pero entiendan que funcionamos diferente. Las mujeres no vemos lo mismo en los hombres que yo. No, pero espera, mira, eso también es machismo. Yo no puedo estar como Ninel Conde y mi marido ser una albóndiga. O sea, si a mí me causa conflicto, que mi marido esté súper obeso, o sea, si a mí me causa un conflicto, tengo todo el derecho de decir, oye amor, ¿sabes qué? Yo creo que hay que bajarle a las hamburguesas, hay que bajarle. Acuérdense, acuérdense que somos un equipo y que un equipo dentro de lo que es la familia, la pareja, o sea, es fundamental ponernos de acuerdo. No lo decimos nosotros, ese sondeo de que de 10 hombres, 8 dicen que las dejan por gordas, por fodongas, porque no se maquillan, porque no quieren salir y porque no quieren tener sexo, es real. Entonces, pues bueno. A ponernos las pilas, por favor. Y podemos seguir de este tema y es más, vamos a dedicar un tema completo a. A la imagen. A la imagen. Pero por el momento, recordemos de los ganadores de los boletos para ir a palco a Siddhartha, aquí están las ganadoras, las voy a mencionar, es Consuelo Martínez, Lorenza Navarrete Barreda, Bárbara Díaz Santana, Josefina González y Eva Pérez Panduro. Bueno, ellas son las ganadoras de los boletos para ir a ver a Siddhartha, el musical. Nos tenemos que despedir, se nos acabó el programa, pero el día de mañana aquí vamos a estar otra vez con algunos de los temas polémicos que tantos nos encantan. Gracias por escucharnos, gracias por estar al pendiente, auditorio y a ver Ale, quédense con Aldo Prieto, los invito al programa Coach Online, que seguramente va a tener un tema muy interesante el día de hoy. Y sí, así es el mío, creo que vamos a continuar el día de mañana y cuídense mucho, tengan. La información puntual cada hora. Canal Continental de Noticias. En el mes de julio quedarán con.